¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje. Vamos a hacer un maquillaje sencillo pero bonito utilizando esta brochita que se ha vuelto súper conocida, que es esta belleza que tengo aquí en la mano. Esta de acá se volvió muy conocida por la colita de pescado y la verdad que está súper linda. Yo pedí esta en Ebay y me costó bien barata. Está súper linda así que vamos a probarla y también nos vamos a hacer un maquillaje. Bueno chicas, vamos a empezar este maquillaje. Voy a tomar primero lo que es mi primer, que es este que voy a estar utilizando. Es de Can Make. Bueno, como he aplicado mucho producto entonces vamos a aplicarlo de esta manera. Ok, hoy el día de hoy vamos a hacer un maquillaje pero vamos a estar utilizando esta brochita que se volvió muy famosa y todo eso por lo mismo de que tiene la colita de pescado. Ustedes saben que a cada rato nos dejan más pobres porque sacan más cosas más bonitas cada vez y uno pues ya no sabe ni qué comprar, ¿verdad? Entonces ni hay que esperarnos que sea diciembre porque ya sacan cosas tan bonitas que cada rato queremos regalos. Vamos a utilizar lo que es mi base. Ustedes ya saben cuál base estoy utilizando y vamos a aplicar esta de acá que es en el color almendra. Bueno, voy a... ayer Sasha me la tiró pensando que es una pelota. Bueno, vamos a agarrar un poco. Y para esto me gusta como para que difumine más rápido por lo mismo que la base es un poquito... se seca muy rápido. Entonces vamos a... Uff, que se me ahogó. Vamos a aplicarlo. Me gusta la forma que tiene esta brocha porque hace que sea más fácil y más rápido de aplicar con unos aletazos. Ya tenemos listo... Ven que les digo que a veces cuando hago... cuando pongo así el video que el fondo sea mi cuarto eso es lo que pasa. Se ve muy claro. Y por eso es la razón de que yo a veces prefiero hacerlo con el fondo rosa. Porque así hace que se vea demasiado claro y no se capta bien el trabajo que estoy haciendo. Por eso es la razón. Es que... No me gusta mucho así. Parece como un gasparín así. Y pueden ver ustedes con unos aletazos ya tenemos listo. Y sí se puede utilizar, miren este, incluso las partes pequeñas porque como esta parte es delgada esta partecita entra en esta parte... en esta... Bueno... Repitiendo a mí. No ha quedado mal. No ha quedado mal. La verdad ha quedado muy bien por la brochita. Y ahora vamos a estar aplicando lo que es el corrector. Este corrector. Ya ustedes saben cuál es el que estoy utilizando. Este de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a... ponerlo aquí. Como les digo, este yo ocupo un poquito mi nariz también acá para que... hacerlo un poquito más delgada. No para las arrugas. Ahora sí, vamos a difuminar nuevamente. Me gusta porque es cómoda. No es este... que molesta a la hora de agarrar o eso, ¿no? ¿Para qué? Está muy bueno. Estas cosas que sacan que son súper novedosas. Son muy buenas, ¿eh? ¿Ven? No ha quedado tan mal. Ahora sí. ¿Ven? ¿Ven? Así que se vea muy blanco el video. Y no me gusta eso. Ok. Ahora sí. Voy a estar utilizando este de aquí. Que es el de... Es el polvo translúcido. Que es de YC Collection. Que es súper bueno. La verdad que me gusta. Es el 117. Ok. Es este. Es un potecito bien grande. ¡Oh! Súper blanco. Y vamos a... Vamos a poner este de aquí como sellador. Ok. Como... La parte que... Bueno, aparte que lo sello. Me gusta porque... Ilumina muy bien. Voy a agarrar aquí en la tapa. Para poder agarrar el producto con esta brochita. Vamos a... Ponernos bastante ya listos para freír. Ok. Y bueno, acá. Siento un silencio aquí en la casa. Bueno, en mi departamento. Que Sasha se ha quedado dormida y... Ahora que ella está siempre conmigo y... Y mis hijas, las dos mayores, están en la escuela. Siento una tranquilidad aquí. Y también Sasha se ha pegado demasiado a mí. Quiero estar todo el tiempo con mamá. Bueno, hacemos eso. Lo que me gusta de esta brochita y que les voy a decir. Es que tiene esta parte delgada. Y como que haces aquí ancho y aquí delgadito. Si es que quieres marcar. Y la verdad que está buena. Y me costó que ni dos dólares. Me costó bien este... Bien barata. Creo que sí vale la pena comprarla. Chicas, ya que tenemos esto. No lo vamos a retirar por ahora. Pero voy a seguir utilizando esta... Esta brocha sirenita. Y vamos a utilizar ahora este de acá. La verdad que sale bastante a producto. Solo que me da miedo. Voy a hacerlo a toquecitos. Como les digo, no utilizo mucho el producto en crema. Utilizo más en polvo. Porque la verdad me gusta más así. Porque es más rápido cuando es en crema. Como ya les dije en el video anterior. En el video de contorno. Y eso, este... Para mí es mejor hacerlo de esta manera. Es más práctico y más rápido también, ¿no? Ustedes saben que a veces no nos sobra mucho el tiempo. Para estar, este... Haciendo mucha cosa. Tapamos la papadita. Ahí. Y tapo. Bueno, aquí mismo yo voy a estar utilizando mi... Mi rubor. Voy a utilizar este. Y vamos a utilizar este que es naranjita. Me gusta, miren, porque trae un espejito. Así. Y acá viene el rubor. Entonces, lo vamos a aplicar poco porque ya me pasé. Bueno. Yo pensé que estaba grabando. Este... Estoy aplicando lo que es el rubor. Pero el rubor siempre yo lo hago como que una forma así angular. No lo hago este... Ay, no puedo. Siempre me trago cuando quiero abrir este... Este compacto. Siempre lo aplico de esa manera. No, nunca lo aplico así en forma redondita. Bueno, antes sí lo hacía. Pero... Ahora no. Porque de esa manera también ayudamos que nuestro rostro se vea como que más alargado. Voy a limpiar el aparatito que es para limpiar las brochas. Voy a limpiar la brochita. Ok, ese fue un regalito que me hicieron que la verdad me encantó porque es muy útil. Y bueno, vamos así. Ahora sí vamos a intentar a ver sacar el polvo translúcido. Vamos a ver qué tal. Uy, si se puede. Ahora, como les vengo acá, difumino esta unión que tenemos ahí. ¿Ven? Igual acá. Quitamos el exceso. Dios, me vuelto gasparín otra vez. Me agradó. No sé ustedes, pero me gustó. Yo solamente lo limpio nuevamente. Para las chicas que me piden el fondo de mi cuarto, ahí está. Por esa razón no hago tampoco. Porque se ve muy claro y no se puede captar muy bien lo que hago. Al último vamos a estar utilizando lo que es el iluminador. Pero antes de eso, antes de acabar de utilizar esta brochita que la verdad me encantó. Vamos a hacer las cejas y los ojos. Voy a utilizar de iluminador este de OPV. Este está un poco rajado. Siempre me olvido. Pero vamos a utilizar un poquitín con la brochita pescadito. Ok. Y lo vamos a... A ver, espérenme. Vamos a ponerlo aquí un poquito. Ok. Ahí. Ahí. Y también voy a aplicar en esta parte del pómulo. También. Igualmente. Ya le pueden poner el iluminador en las partes que ustedes gusten. Porque hay chicas que le ponen en otras zonas también. Pero yo solamente lo voy a poner ahí. Y con el dedo nada más voy a hacerle en la parte más alta. Aquí. Ahí. Está muy buena. Ustedes pueden ver que me gustó como aplicó el iluminador. Porque lo aplicó en la parte exacta en el pómulo. Y la verdad que me ha gustado porque ha hecho como que resalte muchísimo más. Y bueno, la verdad que sí me ha gustado. No le veo nada negativo a este producto. A esta brochita. Me ha gustado un montón aparte de todo eso. Que aparte que es bonita. Este... Es muy barata. Así que chicas. Espero que les haya gustado. Mi ma... Espero que les haya gustado. Mejor dicho. El maquillaje de hoy día. Utilizando la brochita esta de pescadito. Así que chicas. Nos vemos hasta la próxima. Y no te olvides de irte sin regalarme un dedito arriba. Suscríbete al canal. Y bueno, espero que esta vez les haya gustado este video. Ya que me habían pedido el fondo del cuarto y toda esa cosa. Así que bueno chicas. Espero que les haya gustado. Bye bye. Y bueno chicas.